Bienvenidos a este nuevo segmento de las Frenemes que es Aprendiendo Inglés con Débora Buenrostro. Hoy en día pondremos algunas marcas en inglés y ella debe pronunciarlas correctamente. Y la primera marca es... ¿Cómo se pronuncia esto? Tríder. ¿Cómo? Tríder. ¿Cómo? Tríder. Esto. Tríder. 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 No, Trident. Trident. ¿Cómo se pronuncia esta marca? Forever. ¿Y el número en inglés? 22. Forever. 21. ¿Cómo? 21. Forever. 21. 21. Forever 21. 21. ¿Cómo se pronuncia esta tienda de ropa? Trident. Estadivarius. ¿Cómo? Estadivarius. 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 A ver, lee despacio, con calma. A ver, es... Estadivarius. Estadivis. Estadivarius. Estadivarius. ¿Otra vez? Estadivarius. ¿Cómo se pronuncia esta marca de aquí? Nike. ¿Cómo? Nike. ¿Cómo se pronuncia? Nike. Se pronuncia Nike. 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 ¿Cómo se pronuncia esta marca de aquí, que es mi favorita? Coco Chanel. ¿Cómo? Coco Chanel. ¡Bingo! ¿Cómo se pronuncia esta marca? Kelvin Klain. ¿Cómo? Kelvin Klain. Kelvin Klain. ¿Cómo se pronuncia esta marca de aquí? Esa no es una marca. Esa es una... Algo de reposición, de página. Esa es un youtuber. ¿Cómo? U-tu-be. U-tu-be. YouTube. YouTube. No. YouTube. Es que yo soy de Francia, hablo como francés. YouTube. No, es YouTube. YouTube. ¿Cómo? Yo... YouTube. ¿Cómo se dice esta marca en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Luis Vuitton. ¿Cómo? Luis Vuitton. ¿Sui? Luis Vuitton. 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 Luis Vuitton. Esta marca de aquí... Dolce & Gabbana. ¿Cómo? Dol... Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Esta marca de aquí... Doble. Wait, what? Doble. Do. Doble. No. Dove. Dove. No. Dove. Dox. Dox. Dove. Dox. No es perro, Débora. Es dox. Do-per. Dober. Esta marca de aquí... Fobril. Fo... Forever. Débora, aquí. Fossil. ¿Cómo? Fossil. Es una marca de un reloj, un perfume fossil. Y vamos con la última, que es... Versace. Hey. Vers... ...Sa-che. Versace. 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 Ya, irá bien. Dice Ver-sa-che. Versace. Versace. Es que yo no sé inglés. Yo sé ecuatoriano. En español, ¿qué significa esto? ¿Usted qué sabe tanto inglés? Esta es una marca, no tiene ningún significado en español. Es Versace. Es Versace. Versace, Versace, Versace. ¿Pero cómo se dice en español? Versace. No tiene traducción, Débora, porque es una marca legítima. Es verdad. Es como yo soy del campo, yo nunca sé usar marcas. Yo no sé la era en español, y me adelanta en inglés. Yo estuve en una escuela y nunca sabía cómo se decía en inglés. Bueno, decía profesora. A ver, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Dije, no sé. ¿Sí sabes? ¿Good? Good mother teacher. ¿Good? Good mother teacher. No, no es good mother. Es good morning teacher. Who's mother teacher? Ya, ya, no lo aguanto. Córtale el video. No, no, no.